Hola, buenas tardes. Bienvenidas al penúltimo webinar del ciclo de formación y debate de otoño de 2022 de Feministas de Cataluña, centrado en las cifras sociales con perspectiva feminista. Antes de nada quiero agradecer a todas las asistentes por vuestro interés y por vuestro tiempo y aprovecho también para agradecer a las compañeras que nos acompañasteis el pasado sábado en la manifestación celebrada con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, tanto las que estuvisteis en persona como las que nos acompañasteis por otras vías como pueden ser las redes sociales. Antes de presentar a nuestra ponente de hoy, la socióloga Isma Pastor, quiero hacer una pequeña introducción de Feministas de Cataluña por si alguna de las asistentes todavía no nos conoce o es la primera vez que asistís a uno de nuestros webinars. Feministas de Cataluña es una asociación feminista radical que lucha contra todas las formas de violencia y explotación que sufren las niñas y las mujeres en el mundo por el hecho de haber nacido hembras de la especie humana y esto significa, entre otras cosas, que somos abolicionistas del género, entendido como el conjunto de roles y estereotipos que nos imponen al nacer y que subordina y somete a las mujeres en todas las culturas. Abolicionistas también de la explotación sexual, lo que incluye no sólo la prostitución en cualquiera de sus actuales formas, sino también la pornografía y por supuesto también somos abolicionistas de la explotación reproductiva. Quiero destacar también que Feministas de Cataluña es una asociación apartidista, es decir, no dependemos de ningún partido político, pero por supuesto no somos una organización apolítica, porque practicar el feminismo es hacer política. Y además también, bueno, recordar que no recibimos ninguna subvención que pueda comprometer nuestra independencia y que todo el trabajo que realizamos, incluidos estos ciclos de formación y debate, pues los hacemos de forma totalmente altruista. Si queréis seguir nuestro trabajo, os recuerdo como siempre que podéis acceder a nuestros recursos y materiales de formación en nuestra página web feministes.cat y también podéis seguirnos a través de nuestros perfiles en redes, en Twitter, Instagram y Facebook o seguir nuestro canal de YouTube, Feministas de Cataluña, donde vamos colgando todos los ciclos de formación y debate o si lo preferís, que es lo que yo también hago para refrescar la memoria, es escucharlos en forma de podcast en Spotify, que resulta muy práctico. Antes de pasar a presentaros a Inma Pastor, nuestra ponente, que ya la tenemos aquí esperando, como podéis comprobar, quiero recordaros las dos próximas citas informativas, formativas y de debate, que no debéis perderos bajo el concepto. Mañana jueves, día 1 de diciembre a las 6 de la tarde, vamos a presentar vía Zoom, en formato rueda de prensa, nuestro informe de investigación titulado de hombres a adultos a niñas adolescentes, cambios, tendencias e interrogantes sobre la población atendida por el survey de tránsito de Cataluña entre 2012 y 2020. Un informe o una presentación que además incorporará la actualización del mismo con los datos del 2021, que eran los datos que nos faltaban. Como muchas ya sabéis, se trata de un informe elaborado por nuestro equipo multidisciplinar de investigadoras, en base a los datos proporcionados por el propio Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, sobre el survey de tránsito, que es una unidad especializada en disforia de género que fue creada en 2012. Y por último, recordaros también que este ciclo de formación y debate de otoño 2022, lo vamos a cerrar el próximo 15 de diciembre con una misa redonda titulada El giro postmoderno en las ciencias sociales y su impacto en la investigación feminista, en la que van a participar Silvia Carrasco como antropóloga, Rosa Cobo como socióloga y finalmente Ana Stein, filósofa. Ahora sí, paso a presentaros muy brevemente a Inma Pastor, luego ya tendréis ocasión de escucharla a ella porque realmente es a quien habéis venido a escuchar esta tarde. Inma Pastor es profesora titular de Sociología de la Universidad Rubira y Virgili y doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre los servicios sanitarios en Cataluña que ganó el Premio Nacional del Consejo Económico y Social. Ha sido directora del Observatorio de la Igualdad de la Universidad Rubira y Virgili desde que se creó en el 2007 hasta este pasado mes de junio. En estos momentos es la directora del grupo consolidado Social and Business Research Laboratory de la misma universidad y ha dirigido entre otros proyectos el módulo Jean Monnet sobre integración europea y género y la red Jean Monnet Gynet Equality Training Network, con la que ganó el premio del Consejo Social de la Universidad Rubira y Virgili al impacto social de la investigación en 2018. Es profesora del máster universitario en estudios de mujeres, género y ciudadanía y ha publicado más de 40 artículos en revistas especializadas y más de 60 capítulos de libros. Y además ha dirigido seis tesis doctorales y por si fuera poco también tiene una hija y un hijo. En la ponencia de hoy, que se titula Resistencias institucionales a la igualdad de los datos a los discursos, Irma va a hablarnos del trabajo que ella misma llevó a cabo desde el Observatorio de la Igualdad de la Universidad Rubira y Virgili, como os he comentado antes, que ella misma dirigió desde que se creó en 2017 hasta este pasado mes de junio. Y nos va a contar y va a reflexionar sobre cómo para poder implementar medidas que corrigieran las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en el ámbito académico, primero hubo que realizar no sólo un trabajo de diagnóstico de esas desigualdades, sino también un análisis del discurso, tanto de mujeres como de hombres, respecto a estas cuestiones para detectar posibles resistencias. Con lo cual, bueno, estoy segura de que vamos a aprender muchísimo de esta ponencia y de las reflexiones que Irma nos vaya a trasladar desde su experiencia. Os recuerdo que durante la exposición de Irma podréis ir dejando vuestras preguntas en el chat o si no en el apartado de preguntas y respuestas. Yo las iré recogiendo de forma que cuando ella termine su exposición, pues yo intentaré trasladarle todas las preguntas que me sea posible por tiempo y que ella las pueda ir respondiendo. También recordaros, durante la exposición vamos a estar tuiteando en directo con el hashtag webbinarfeminista y os animamos a usarlo para comentar la presentación y enriquecer entre todas un poquito el debate. Bueno, no me enrollo más, ahora sí, solo la palabra a Irma Pastor, que es a quien habéis venido a escuchar esta tarde. Irma, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo y cuando quieras tienes la palabra. Pues muchísimas gracias a vosotras por la invitación, la verdad es que cuando Feministas de Cataluña me invitó a participar en el ciclo de webinars, pues acepté encantadísima por dos motivos básicamente, porque bueno, porque es un lujo participar de un ciclo como este y poder compartir cartel con expertas a las que he seguido y sigo con muchísimo interés y por lo tanto esto ya era un motivo de sobra. Y en segundo lugar, porque pensé que era un buen momento para compartir con todas las personas que os habéis conectado, pues reflexiones alrededor de lo que está pasando en la universidad, cuál es la situación de las mujeres y de los hombres en la universidad y compartir con vosotros lo que han supuesto estos 15 años. Y digo 15 años, no es una cifra al azar, son 15 años porque justo este 2022 se cumplen 15 años que se aprobó la ley de igualdad en el 2007, ya esto es un motivo de celebración en sí mismo, pero además coincide que hace 15 años que se creó el Observatorio de la Igualdad en la Igualdad en mi universidad y bueno, como que como me nombraron directora desde el primer momento, pues he podido estar todos estos años impulsando acciones e iniciativas y sobre todo estudiando, reflexionando y compartiendo con muchísimas expertas y compañeras lo que suponían, lo que han supuesto y lo que están suponiendo las políticas de igualdad en la universidad. Entonces, bueno, en ese sentido me ha parecido que era, bueno, un momento para compartir con todas vosotras. Bueno, me disculpáis si voy mirando hacia el lateral porque tengo en otra pantalla las notas de mi intervención y las iré mirando en algún momento. Cuando una pone el título a una intervención, en este caso yo he puesto a mi intervención resistencias institucionales a la igualdad de los datos a los discursos, bueno, una pretende que sea claro, ¿no? El título nunca está segura de conseguirlo, pero yo con el título, pues de alguna manera estaba avanzando dos ideas centrales que voy a compartir con vosotras hoy. Por un lado, pues una que parece bastante evidente y que de hecho no será ninguna sorpresa para la gran mayoría de las personas que estáis hoy conectadas aquí, que es la idea de que efectivamente existen muchas resistencias a la igualdad, a la igualdad entre hombres y mujeres específicamente, porque seguramente si pensamos en igualdad abordando otras dimensiones las conclusiones serían diferentes, pero cuando hablamos de políticas de igualdad para las mujeres o por razón de género, pues la conclusión o la idea central es que efectivamente hay muchas resistencias y que además estas resistencias son institucionales, es decir, es la institución la que las genera en parte, en base, basadas en la voluntad de los individuos que la conforman, esta organización, esta institución, pero también porque la propia dinámica de la institución genera resistencias, ¿no? Y esta era la primera idea que quería compartir con todas vosotras. La segunda idea que lanzaba ya con el título de mi intervención es que para entender bien lo que pasa en la universidad, de hecho lo que pasa en cualquier otro ámbito de la sociedad, pero en esto específicamente necesitamos dos cosas, necesitamos tener datos y necesitamos que estos datos sean datos sistemáticos y datos que se analicen y datos rigurosos, pero además necesitamos que estos datos sean interpretados de la misma manera y generen el consenso suficiente. Y en ese sentido es que digo que hay que pasar de los datos a los discursos, no solo necesitamos datos, sino que necesitamos también conocer cuáles son los discursos sobre los que se sostienen la interpretación o algunas de las interpretaciones que se da de los propios datos, ¿no? Porque los datos, queremos pensar de ellos que son objetivos y neutros y neutros y nada más lejos de la realidad, si bien los datos en sí, la construcción de los datos o cuando ofrecemos el dato, los datos bien hechos, ¿no? Nos permiten radiografías pues a veces muy ajustadas, a veces no tanto, pero a veces muy ajustadas. Y yo creo que en ese sentido, bueno, desde mi dimensión como socióloga y poniendo en valor los estudios sociológicos, las encuestas, pero también los estudios cualitativos creo que hay que ser capaz de valorar cuando los datos nos aportan información rigurosa, ¿no? Bueno, pues desde este título, desde este objetivo, desde este planteamiento, voy a articular mi intervención que de hecho son como tres partes o tres ideas fuerza que me van a llevar de una a la otra. La primera es conocer qué ha pasado en estos 15 años, ya os avanzo, en estos 15 años dentro de la universidad como también en otros ámbitos, gracias a la ley de igualdad que se aprobó en 2007, se ha podido hacer lo que hemos venido a llamar la institucionalización de las políticas de igualdad. Y esto en sí ya es un proceso que hay que conocer para, bueno, pues poder entender, ¿no? Cómo avanzan, si es que avanzan en algunos momentos, y también por qué y cómo se dan a veces los retrocesos en el ámbito de las políticas de igualdad hacia las mujeres. Os presentaré un poco qué entiendo yo por esta institucionalización, en qué ha consistido, o cómo se ha concretado, y después esto me permitirá hacer una pequeña reflexión sobre a dónde nos ha llevado, en qué momento, ahora en 2022, cuál es la realidad de las mujeres, en qué hemos avanzado, o qué retrocesos, si es que los hay, cuál es, ¿no? Cuál es el punto en el que están ahora las políticas de igualdad en la ciencia. Y, bueno, haciendo un poco de spoiler, pero que no creo que sea ninguna sorpresa, como la conclusión es que existe desigualdad entre hombres y mujeres, y que es una desigualdad que ya avanza, es una desigualdad estructural, que tiene que ver con las dinámicas organizativas y con la manera de hacer la ciencia, hay que dar un tercer paso, que es entender cómo se sostiene esa desigualdad, cuáles son los elementos que conforman, que hacen permanente, o que hacen tan resistente a los cambios, por mucho que se intenta avanzar o si intentan poner piedras en el camino para construir puentes y avances. Bueno, decía que la primera idea, o lo primero que quiero compartir con vosotros, es que en estos 15 años se ha producido esto que yo llamaba el proceso de institucionalización. Bueno, institucionalización se ha dado en diferentes ámbitos. ¿En qué ha consistido dentro de la universidad? Bueno, de hecho, este proceso de institucionalización tiene como cuatro patas, o se hace posible a partir de cuatro elementos. En primer lugar, porque fuimos capaces de construir un consenso importante sobre el diagnóstico, es decir, la situación de las mujeres en la universidad, en la academia en general, en la ciencia, utilizo esos tres términos un poco como sinónimos, no quieren decir exactamente lo mismo, pero entender que los utilice como sinónimos, porque al final las universidades hacen ciencia, la ciencia está hecha por organismos, que básicamente son académicos, aunque también hay centros de investigación, en fin. Y todas estas organizaciones que construyen, que hacen ciencia, y específicamente las universidades, decía, fuimos capaces de construir un diagnóstico sobre cuál era la realidad de las mujeres. Digo, fuimos capaces porque, bueno, pues en el caso de mi universidad, a mí se me encargó el primer diagnóstico para medir la desigualdad entre hombres y mujeres, yo os hablo del 2005, y ya en ese momento, 2005, partíamos de la idea de que muchas mujeres antes que nosotras habían hecho ya avances importantes en diagnosticar o en evidenciar lo que era una hipótesis feminista para muchas mujeres dentro de la academia, bueno, tampoco muchas, por dos razones, porque no había muchas mujeres, y segundo, porque muchas mujeres que están haciendo ciencia no tienen conciencia de feministas y no ejercen su papel o su rol de científica desde su postura feminista, pero en cualquier caso, otras académicas sí, otras expertas sí, con mirada feminista, habían evidenciado que ese sentimiento de discriminación que algunas mujeres hemos vivido y vivimos en la universidad, era una realidad y se empezaban a construir los primeros indicadores. De hecho, es finales de los 90 que desde diferentes instituciones, también países, porque esto es una dinámica de todos los países europeos, Estados Unidos, en fin, que fueron poniendo sobre la mesa, ¿no? Diagnósticos más o menos elaborados, con los datos más o menos ajustados, con más o menos capacidad para medir exactamente, pero poco a poco se fueron, se fue disponiendo de todas estas evidencias y esas evidencias partían de una idea, o fueron poniendo sobre la mesa evidencias progresivamente. La primera evidencia fue, hay muy pocas mujeres haciendo ciencia y esto para mucha gente se vio como una sorpresa porque a veces en la universidad y los hombres sobre todo tienen una mirada de, bueno, hay muchas mujeres, ¿no? Y ese muchas, esa sensación de muchas mujeres se construye a partir de percepciones muy subjetivas cuando realmente la cantidad de mujeres será poca. Cuando se mide, se evidencia, hay muy pocas mujeres haciendo ciencia. A partir de ahí, las primeras iniciativas, los primeros impulsos, sobre todo las primeras medidas a nivel de la Unión Europea abordaban esta cuestión. Hay pocas, necesitamos más mujeres en la ciencia. Pero los diferentes diagnósticos fueron, además, insistiendo en otra idea. No es solo que hay pocas mujeres, es que cuando hacemos más estudios sobre qué pasa en la universidad vemos que hay problemas con las instituciones. Son las propias instituciones que tienen dinámicas que no acaban de dar respuesta positiva al trabajo que estaban haciendo ya las mujeres académicas. Por lo tanto, hay dinámicas organizativas que tienen que ver con la desigualdad o la desigualdad es consecuencia de estas dinámicas organizativas. Después entraré un poco más en el detalle. Pero todos estos diagnósticos, todas estas mujeres, todas estas expertas, además, fueron poniendo sobre la mesa otra cuestión que tiene que ver también con cómo se articula y se mantiene la desigualdad hacia las mujeres, que es cómo se hace la ciencia. Es la propia ciencia, es la propia manera de hacer ciencia la que incorpora lo que se ha venido a llamar sesgos de género, sesgos que por otro lado ya estaban. Habían expertas que desde los años 80 los habían dejado recopilados en publicaciones muy relevantes. Pero en cualquier caso, ese diagnóstico se va compartiendo, se va haciendo más extenso y empiezan a entrar más actores a jugar en esos diagnósticos, en esos estudios, ponernos a pensar qué pasa. Por lo tanto, el avance de este diagnóstico sobre el que se crea el consenso es que hay pocas mujeres haciendo ciencia, después veremos cuántas y en qué condiciones. Además, las propias instituciones son responsables en parte, son responsables de esta situación porque su dinámica es la que puede explicar lo que pasa. Y además, la manera de hacer ciencia está generando también sesgos sobre los que se sostiene o se mantiene la desigualdad. Sobre este consenso, este consenso en el diagnóstico, a mi entender es fundamental porque, bueno, permitió, ahora me sitúo en el 2007, pero decía, este consenso se construye a partir de todo lo que hacen las expertas, los grupos de mujeres, los llamados Women Studies, pero muchos grupos de investigadoras, también a título individual, por supuesto también hombres participando de la elaboración de estos trabajos, todo eso empuja al conocimiento y contribuye a que en el 2007 se materialice ese consenso, ese consenso alrededor de la ley de igualdad que es la que en concreto en España hace que se tomen decisiones sobre cómo abordar la cuestión. Por lo tanto, el primer elemento de esta institucionalización que os decía es ese consenso en el diagnóstico. Hay un acuerdo, podemos negarlo, podemos discutirlo, podemos mejorarlo, pero ya los datos hablan por sí de que efectivamente hombres y mujeres no comparten el espacio de la ciencia de la misma manera. A partir de ese consenso se construye el consenso político de que hay que dar una respuesta, de que las universidades en concreto tienen que actuar y ahí es donde la ley de igualdad propone la creación de las unidades de igualdad y propone la creación de los planes de igualdad. De hecho, la ley de igualdad lo propone a partir de modificar la ley de universidades y es ahí donde se incorpora esta figura de los planes y de las unidades, en concreto dentro de las universidades, para que se articulen las diferentes iniciativas, las diferentes políticas, las diferentes actuaciones que se han ido haciendo. Pero además, la institucionalización pasa por otros dos elementos, que es precisamente consolidar estas estructuras, estas unidades, estos planes, estas piezas dentro de las organizaciones sobre las que se hace recaer la tarea de impulsar las políticas de igualdad. Y la ley y las expertas y las mujeres y las feministas que había detrás de la ley y sobre todo dentro de la universidad trabajando para que esto fuera posible, piensan en estas estructuras de una manera muy proactiva. Confían que crear estas estructuras esté al servicio de este consenso político. Hay una desigualdad sobre la que hay que actuar y es responsabilidad de las universidades ponerse a dar respuesta. Y en ese camino, en ese construir la institucionalización, pues la cuarta pieza sería efectivamente hacer que las universidades y otros centros de investigación o otros organismos se pongan a trabajar por la igualdad y se pongan a hacer cosas, cosas concretas. No son cosas menores lo que se ha conseguido. Se han conseguido, creo, cosas importantes. Seguramente se podría haber conseguido más. Siempre nos gustaría que fuera más. Pero se han conseguido cosas. Se han conseguido cosas que seguramente hace 20 años ni conocíamos ni imaginábamos, pero que ahora forman parte. Por ejemplo, en la medición de la calidad de las universidades, lo que llamamos excelencia, sobre lo que habría mucho que decir y mucho que discutir, pero bueno, por no entrar a que tampoco es el tema, pero cuando se mide la excelencia, bueno, se han empezado a meter indicadores de igualdad. Se han empezado a considerar que las universidades den respuesta y cómo dan respuesta a la desigualdad forma parte de que pueda ser considerada una universidad de excelencia. Insisto, podemos discutir si los rankings universitarios para medir esa excelencia sirven. Si no sirven, sería otro debate. Pero desde esta lógica de las políticas de igualdad transversales que tienen que, desde las instituciones, trabajar para la igualdad, ahí se ha conseguido meter todo esto. Bueno, después veremos si nos está sirviendo mucho o poco, pero lo que quiero decir es que en estos 15 años hemos conseguido institucionalizar las políticas de igualdad. Hay un consenso sobre que existe la desigualdad, había un consenso político sobre la necesidad de actuar, había un consenso sobre la necesidad de crear estructuras y que estas estructuras estuvieran al servicio de dinamizar las acciones que fueran necesarias para dar respuesta a ese diagnóstico. Y además, que esto fuera una cosa estructural a las diferentes organizaciones y, por lo tanto, que tocara las piezas importantes, como, por ejemplo, esto de los rankings, pero también determinados indicadores dentro de los contratos programas, dinámicas internas de la universidad, pero que pueden hacer mover algunas cosas. Bueno, a mí me parece que todas estas piezas son relevantes porque nos hablan de que dentro de las universidades las académicas estudiosas de la desigualdad, las expertas en los estudios de género, pues han conseguido, han hecho posible crear piezas que en principio deberían estar al servicio. Y se han hecho, yo creo, que iniciativas relevantes. Más o menos en todas las universidades se ha ido avanzando de manera similar. No al mismo ritmo, pero fundamentalmente se han ido, hemos ido todas cogiendo un poco el mismo ritmo, algunas empezamos al principio de todo, en mi universidad, pues fuimos de las primeras, yo creo que fuimos la segunda universidad en España en crear un observatorio de la igualdad. Existía alguna cátedra, existía alguna más, la pionera fue la Universidad Autónoma de Barcelona, con su observatorio. En fin, algunas más pioneras que otras, pero en definitiva, todas un poco compartiendo este mapa, o este trayecto de hacer políticas de igualdad, hacer política dentro de la universidad para revertir todo eso que habíamos estado diagnosticando, desigualdades, sesgos, dinámicas estructurales, sexistas, todo esto se tenía que hacer desde dentro y construyendo otras estructuras. Yo creo que todas las expertas coincidirán en que la ley de igualdad fue un elemento como activador, como detonante, porque hizo hacer, a través de ser una ley orgánica que modificó otras leyes y que por lo tanto hizo hacer, es un detonante, pero seguramente, yo creo que todas las mujeres, al menos las que he podido conocer y entrevistar y estudiar y debatir con ellas, yo creo que tienen claro que este es, la propia ley es también el resultado del propio trabajo de las mujeres, que es el trabajo que hacen los grupos de mujeres dentro de la universidad y fuera, pero también dentro de la universidad. la actividad científica que se impulsa desde los llamados Women Studies, diferentes grupos de mujeres investigadoras, centros de estudio, cátedras, grupos de investigación que en los años 70, 80, 90 trabajan para ir incorporando desde las diferentes disciplinas, especialidades, el estudio de las mujeres, desemboca en esta confianza, en creer que unas estructuras propias dentro de la universidad van a ser una pieza importante para luchar contra las diferentes desigualdades, las diferentes muchas discriminaciones que se producen en la universidad. Y decía que todas hemos seguido un camino paralelo o similar y que poco a poco hemos ido haciendo muchas cosas. ¿Qué cosas se han hecho en la universidad? Pues algunas que son las propias de la universidad que es formar, enseñar, hacer charlas, cursos, sesiones de formación, jornadas, todo esto se ha hecho mucho y se ha impulsado. Yo creo que este es un haber importante de las unidades porque si hay algún miedo por parte de las académicas feministas es que las unidades sean las unidades de igualdad me refiero sean meras unidades administrativas que gestionen un poquito de dinero y que hagan cosas. Este no es el objetivo. Por lo tanto, toda la capacidad que se pueda poner en marcha alrededor de formar al alumnado pero también y de manera prioritaria al profesorado pues está en el haber de las unidades. pero hay muchas más iniciativas el trabajo que se está haciendo por parte de muchas universidades para abordar las situaciones de acoso y dar una respuesta que en pocos casos es satisfactoria para las víctimas y para las las que acompañamos pero pero que intenta ser pues lo más lo más ajustada a lo que se puede hacer pero también muchas más cosas se han puesto en evidencia o se han se ha contribuido a hacer visibles las aportaciones científicas de muchas mujeres a lo largo de la historia se han recuperado voces se han recuperado nombres se han se han creado premios para impulsar los estudios feministas se han creado distinciones para reconocer a mujeres que han trabajado por esto se han bueno hemos hecho cosas ¿no? de mayor o menor valor pero todas con este con este objetivo y a veces esto puede parecer que es muy simbólico pero lo simbólico forma parte de la realidad y ayuda también ¿no? a dar a dar a dar valor y a dar impulso también ¿no? no solo se ha tocado lo simbólico sino que también en muchos casos se ha trabajado en lo estructural ¿y qué se ha hecho? pues por ejemplo construir indicadores de que midan la desigualdad y que nos permitan hacer seguimiento ¿vale? y esto no es una cosa menor es una cosa que para mí tiene un protagonismo central porque como decía en la presentación del título de mi intervención los datos van a ser una pieza fundamental en todo este proceso lo fueron en los años 80-90 y a mi entender lo son ahora y yo creo que ahora incluso más que antes por bueno por la dificultad de mantener la medición sobre las brechas de género las brechas entre hombres y mujeres la realidad medida con datos de las mujeres para mí ahora estamos en un punto muy clave ¿no? de conseguir que esto sea así nos costó muchísimo nos costó muchísimo tener algunos datos la segunda mitad de los 90 se publica un estudio que tiene un grandísimo impacto en la revista Nature se publica un estudio de unas investigadoras suecas que ofrecen un dato que es un dato que resume una medición de la desigualdad ese artículo fue tuvo un gran impacto fue muy comentado pero era uno de los pocos que habían era un dato parcial porque medía la discriminación en una oposición para obtener unas plazas de investigadora en un centro de investigación de Suecia y por lo tanto era un dato bueno parcial en ese sentido pero fue un dato muy revelador porque ponía cifra a algo que se venía insistiendo entonces teníamos datos parciales en ese sentido pues algunos países ofrecían algunos datos algunas investigadoras estas en concreto fue muy muy citado el artículo yo creo que es un artículo citadísimo bueno porque la revista ya en sí tiene muchísimo impacto y porque el dato hablaba mucho de la realidad que estábamos denunciando y que seguimos denunciando hoy en día en concreto este dato lo que midió es cómo de diferente eran los currículums de hombres y mujeres en este proceso de selección para obtener una plaza de investigador en este centro de investigación y ellas lo que detectaron fue que habían sido seleccionadas muy pocas mujeres y por lo tanto ellas hablaban de un sesgo sexista en el proceso de selección y lo que hicieron fue cuantificar los méritos que hombres y mujeres tenían cuando se presentan a esas plazas y obtienen un dato y dicen las mujeres que fueron seleccionadas en su currículum tenían 2,5 veces más méritos que los hombres seleccionados por lo tanto ellas hablan de un de un sexismo hablan también de nepotismo lo cual describen muy bien con pocas palabras las dinámicas que funcionaban y siguen funcionando en la universidad pero no solo porque a veces criticamos mucho el amiguismo o el nepotismo dentro de la universidad y hay que criticarlo a muerte pero funcionan también en otras instituciones ellas lo pusieron por escrito cuantificaron ese dato y tuvo muchísimo impacto bueno esto fue relevante insisto porque midiendo eso nos nos permitía empezar a trabajar estructuralmente las cosas que había que modificar en la universidad ese artículo tuvo tuvo eco después otras otras investigaciones tuvieron más eco pero en definitiva era un dato parcial porque en ese momento todavía no teníamos datos de todo ahora con las unidades de igualdad trabajando con este impulso de abordar las políticas de igualdad que no fueran solo cuestiones simbólicas sino que fueran también estructurales pues estamos consiguiendo que todas las universidades compartan datos y hagan evidentes estas brechas estas desigualdades estas diferencias entre hombres y mujeres consensuar esto no es una cosa menor es una cosa bueno pues que lleva su proceso pero sobre todo porque no es algo que se haga fácil ni ni que se construya simplemente por quererlo sino que hay que hay que hacer un trabajo estructural muy importante yo creo que este es un haber también muy grande en estos momentos por parte de las unidades de igualdad y bueno pues con todo eso decimos que en estos momentos hemos conseguido institucionalizar las políticas de igualdad hay gente que le salen sarpullidos cuando oye estas palabras de institucionalizar y seguramente será con razón porque a veces por el camino no conseguimos materializar la voluntad de lo que se pretendía y a lo mejor ese proceso de institucionalización también tiene también tiene elementos negativos o que no contribuyen del todo al objetivo que se pretendía y de hecho yo creo que este es un peligro que las unidades de igualdad se vacíen de contenido se queden con lo simbólico y no aborden o traten las cuestiones más estructurales pero yo creo que en estos primeros 15 años el balance en ese sentido es positivo porque es muy difícil modificar las organizaciones y es más difícil en el caso de las universidades que son organizaciones muy lentas en algunos aspectos a la hora de cambiar bueno pues 15 años después que era la segunda de las reflexiones que quería compartir con vosotras pues cómo estamos cuál es la realidad no sólo de las mujeres sino también de las propias políticas de igualdad en la en la ciencia a ver yo creo que se han conseguido cosas importantes porque bueno este trabajo de evidenciar la desigualdad es un trabajo muy importante es un trabajo importante porque requiere datos y por lo tanto requiere esfuerzos científicos requiere recopilación de datos requiere poner a gente a mirar datos requiere que la gente te dé los datos que los puedas analizar y esto ya hace mover piezas hace mover cosas pensar que informes sobre la situación de las mujeres en la ciencia de manera sistemática para todas las universidades lo tenemos por primera vez en el 2007 2006 2007 creo que es 2007 que es una primera publicación y a partir de ahí empiezan a convertirse en una serie una vez que desde el Ministerio de Ciencias se crea la Unidad de Mujeres y Ciencia dentro de todo este proceso de institucionalización también más amplio y desde ahí se empiezan a consolidar los primeros datos previamente desde la Unión Europea en el año 2001 se hace un informe que no es del todo completo pero ya es lo suficientemente claro como para impulsar las primeras medidas de la Unión Europea y es en el 2003 que se hace el primer informe por parte de la Unión Europea para medir las brechas de género en la ciencia que es el informe Shifigas y se hace cada tres años vale en España lo tenemos 2006-2007 en Cataluña no tenemos un informe como tal pero de hecho son dos universidades catalanas las pioneras en hacer diagnósticos y es pionera también Cataluña en crear una comisión dentro del Consejo Interuniversitario para trabajar y abordar estas cuestiones nos costará mucho más en Cataluña tener datos sistematizados para todo el sistema pero ya los tenemos bueno esto no es una cosa menor decía los tenemos solo desde el 2006 y había costado mucho menos tener datos sobre otras cuestiones los indicadores para medir la ciencia para medir la productividad el funcionamiento las dinámicas de la política científica existen desde los años 60 pero no teníamos indicadores de género en los 80 la UNESCO publica un primer informe pero no teníamos bueno pues tenerlos es mucho yo creo que es un avance importante que no deberíamos perder porque tener datos desagregados por sexo es fundamental y no deberíamos perderlos a mi entender lo he dicho en muchos sitios esta es una de las prioridades ahora mismo debería ser una prioridad de las unidades de igualdad pero lo importante no solo es tener los datos no solo es que tengamos recopilados indicadores y cuantificadas estas cosas es sobre todo el mensaje que se da con ellos los datos dicen muchas cosas de las mujeres muy brevemente podía haber presentado alguna gráfica pero bueno en contextos como este tipo de encuentro me ha parecido que comentarlo de yo a voz pues a lo mejor era más agradable en cualquier caso los datos están publicados pero los datos básicamente que nos dicen nos dicen que hemos progresado en el sentido de que hay más mujeres en la universidad en estos momentos las mujeres son mayoría tanto en las aulas es decir entre el alumnado y ya estamos en una situación de equilibrio en relación al profesorado en el conjunto en algunas universidades el proceso es un poco más lento porque partían de una participación de mujeres muy muy baja y todavía lo es en algunos ámbitos como las ingenierías y las ingenierías y específicamente algunas en todos los demás ámbitos ha mejorado muchísimo la participación de las mujeres porque si algo tienen claro las mujeres todas las mujeres es que la formación es su gran su gran baza es su gran arma y es un contexto en el que además se mueven muy cómodas porque las mujeres no solo es que ahora ya son más en las aulas sino que además rinden más que ellos hay una tasa para medir el rendimiento del alumnado y además abandonan menos pasa que esto tiene dos lecturas la lectura de que ellas en general responden muy bien en un contexto formal racional como es el del mundo académico y se mueven peor o nos mueve peor en otros contextos más como el privado o el empresarial en el sentido de en relación a los hombres porque por ejemplo ellos abandonan más los estudios pero no los abandonan porque sí los abandonan porque tienen una inserción laboral más rápida porque optan más rápidamente o las empresas captan más rápidamente este este captan más entre los hombres por eso decía que hay dos que hay dos lecturas en cualquier caso tenemos más mujeres en las aulas tenemos bastantes más mujeres que hace 20 años entre profesoras y tenemos muchas mujeres también trabajando de personal de administración dentro de la universidad esto es suficiente no obviamente cuando miramos cómo están las profesoras por centrarme en un colectivo concreto las profesoras y las investigadoras vemos que hay claras diferencias respecto a los hombres la promoción que hacen ellos es mucho más rápida les cuesta menos años promocionar a la categoría superior que es a catedráticos las diferentes categorías promocionan antes promocionan más rápido y si hacemos caso a lo que decían Venera Sibold en aquel estudio que os decía publicado en Nacho y al mismo estudio replicado en España en el año 2011 el libro blanco de la situación de las mujeres en la ciencia las mujeres tienen más méritos cuando llegan a la cátedra es decir han acumulado un currículum de muchos méritos pero que ponen en valor tardan más en poner en valor o el sistema tarda más en reconocer ¿qué más cosas les pasa a las mujeres? pues les pasa que no participan por igual en todos los ámbitos del conocimiento y además no participan por igual en todos los momentos de hacer ciencia por ejemplo hay muchas menos mujeres que hombres dirigiendo grupos de investigación hay muchas menos mujeres que hombres dirigiendo proyectos de investigación que son situaciones que te permiten la universidad que suponen mucho trabajo pero también recursos y posibilidades de construir grupo y de por supuesto de publicar y por supuesto de hacer red y ahí tenemos menos mujeres tenemos muchos hombres muchos más hombres que mujeres dirigiendo proyectos tenemos más hombres que mujeres también dirigiendo tesis tenemos más hombres que mujeres dirigiendo grupos de investigación con lo que eso implica de que los resultados de toda esa actividad científica después acaba beneficiando claro mucho más los currículums de las mujeres de los hombres pero no solo pasa eso porque en todos estos años os decía han habido muchos estudios muchas mujeres investigando poniendo conocimiento haciendo estudios de por qué pasa lo que nos pasa y algunas investigadoras por ejemplo han descubierto cosas como que hay un sesgo a la hora de evaluar los currículums ya os decía que estas investigadoras suecas lo habían descubierto a finales de los 90 en este centro concreto de investigación con ese dato otros estudios se centran en cómo son evaluados los currículums por parte de los evaluadores cuando se trata de hombres o se trata de mujeres y evidencian que hay un sesgo sexista en la evaluación tanto en los hombres como en las mujeres que actúan de evaluadores los currículums si alguien piensa que existe una máquina que los mide y les pone una cifra o les pone un sello no es así somos personas y por lo tanto todo el sesgo que hay dentro de nosotros se traslada a los procesos de evaluación y cuando se trata de currículums el experimento que hicieron unas investigadoras en Estados Unidos fue muy revelador cogieron un currículum y ese mismo currículum que era inventado lo dieron a evaluar bajo un nombre de hombre y lo dieron a evaluar bajo un nombre de mujer los resultados de las evaluaciones fueron diferentes el mismo currículum evaluado y que era reconocido como una mujer era una mujer la que estaba siendo evaluada o en otros casos el mismo currículum estaba siendo evaluado bajo el nombre bajo un nombre masculino eran radicalmente diferentes las evaluaciones los currículums de los hombres son valorados con más puntos son valorados de manera más positiva que los de las que los de las mujeres por lo tanto hay un sesgo en el proceso de evaluación un sesgo sexista que además se da en otros ámbitos por ejemplo se han hecho investigaciones sobre las cartas de recomendación que se hace pues a gente que intenta optar a diferentes plazas o proyectos o bueno dentro de del circuito académico me refiero del circuito científico bueno decimos lo mismo cuando cuando hacemos una carta de recomendación a una mujer o cuando hacemos una carta de recomendación a un hombre pues ya os digo no hay un sesgo también sexista las cartas de recomendación que se hacen a mujeres suelen ser más escuetas suelen ser con adjetivos más suaves poco efusivos y sobre todo poniendo en valor una serie de características que coincidiríamos en que son sexistas porque se suele poner en valor que son ellas trabajadoras trabajadoras dedicadas atentas esforzadas los adjetivos que se dirigen a los hombres que se ponen en las cartas de recomendación de los hombres tienen otro tono otro tono que pasa por poner en valor su excelencia su brillantez su valor ese brillo en los ojos cuando se habla de los hombres ese valor asociado a lo masculino y que se concreta y se materializa en cartas son pequeñas investigaciones relevantes investigaciones por otro lado que van aportando evidencias de cómo está funcionando todo este sistema que acaba perjudicando a las mujeres pero este mensaje que yo estoy diciendo ahora es un mensaje que se ha construido gracias a los estudios de las mujeres gracias también a las unidades de igualdad y a todo este trabajo institucional y además hemos en todos estos años construido un mensaje de las mujeres siempre han estado en la ciencia las mujeres estamos en la ciencia las mujeres han aportado a la ciencia las mujeres han tenido un papel protagonista no reconocido muchas veces invisibilizado otras pero han existido y este conjunto de mensajes a mi entender está teniendo un resultado está teniendo un resultado yo creo que muy positivo para muchas mujeres y yo creo que al mismo tiempo muy la palabra no es negativo yo creo que es con consecuencias negativas pensando en pensando en los hombres porque al final estamos insistiendo y poniendo en evidencia una idea central y es que la culpa de no estar en las mismas posiciones que los hombres no es de las mujeres la culpa es del sistema la culpa es de quien ha estado participando en ese sistema decidiendo cómo es el sistema y decidiendo cómo se entra o se funciona dentro del sistema en este caso la universidad por lo tanto yo creo que todo este trabajo 15 años después por acotar en esta fecha pero realmente es un trabajo que viene de antes yo me reconozco en el trabajo hecho por muchísimas mujeres antes que yo y del que yo pues de alguna manera me he alimentado he crecido y en el que he intentado colaborar entonces decía después de todo esto y en concreto después de estos 15 años de estar ya en concreto trabajando desde dentro de las universidades a favor de las políticas de igualdad yo creo que estamos tocando ya el hueso estamos ya diciendo la universidad no funciona como tiene que funcionar hay sesgos en muchas prácticas en dinámicas que tienen que ver con el funcionamiento de la institución como organización a la hora de seleccionar a la hora de promocionar a la hora de contratar y también a la hora de hacer la misma ciencia y aquí han contribuido muchísimas mujeres que han ido poniendo pieza a pieza construyendo un gran análisis sobre cómo se produce la mala ciencia y cuándo hay sesgos de género en la ciencia y hay muchos ejemplos y expertas que son conocidas y han compartido cartel aquí desde diferentes disciplinas en este ciclo de webinar me refiero diferentes desde la medicina la arqueología la economía todas estas disciplinas que han contribuido a poner de manifiesto que muchas de las que algunas de las cosas que se dicen desde la ciencia cuando creemos que estamos haciendo un conocimiento bueno este conocimiento no es tan bueno como pensamos sino que tiene un sesgo de género que requiere requiere ser revisado desmontado y por supuesto y por supuesto mejorado y todo eso me lleva a ir acabando a la última de las reflexiones que quería compartir con vosotros hoy a título ya de reflexión final en qué se sustenta todo esto si hemos construido una institucionalidad para trabajar por las políticas de igualdad si además se han hecho muchas evidencias de dónde están los problemas si hemos puesto piezas para trabajar con muchos datos de manera sistemática indicando recopilando dónde están los problemas porque no es suficiente porque todavía la realidad hoy es que tenemos muchas menos catedráticas que catedráticos en algunos ámbitos escandaloso la diferencia porque tenemos no sólo más catedráticas sino tenemos un reparto del trabajo dentro de la universidad que no es equitativo entre los sexos hay un claro reparto del trabajo en el que decía bueno fue profesora mía en la autónoma le tengo especial cariño a Julieta Estelarra decía los hombres tienen cargos y las mujeres tienen encargos y esto dicho así muy rápidamente se ve las mujeres asumen tareas dentro de la universidad que suponen muchísimo esfuerzo y dedicación de horas los hombres tienen otro tipo de cargos donde hay en juego más poder más toma de decisiones y seguramente menos menos trabajo de ese que requiere muchas horas bueno si todo esto está estudiado cómo es que no podemos avanzar más cuáles son las resistencias que era mi última reflexión intentaré ser muy breve bueno pues por eso decía yo que hay que pasar de los datos a los discursos cuando nosotras hicimos las primeras investigaciones para bueno pues para diagnosticar porque cuando le fuimos le fueron al rector las académicas que había antes que yo en mi universidad pero pasó en todas diciendo rector vamos a trabajar por esto el rector dijo vale pero quiero datos quiero evidencias quiero entenderlo y recopilamos todos esos datos hicimos también el esfuerzo de recopilar datos cualitativos es decir bueno los datos nos dicen estos pero qué dicen las personas cuando piensan de su realidad cuando hacemos hablar a hombres y mujeres catedráticos catedráticas titulares de todo sobre su propia experiencia de ser miembro de la comunidad universitaria cómo explican ellos la desigualdad y cómo se puede entender que esto sea un elemento tan persistente pues nos encontramos varias cosas que a mi entender forman parte de esas resistencias y permite que sea tan difícil cambiar la estructura digo que nos encontramos varios discursos porque precisamente aquí no había consenso así como los datos nos dicen algo y eso es así los discursos sobre estos datos o las explicaciones sobre esos datos no son las mismas hay una clara diversidad hay una clara diferencia entre lo que dicen por un lado los hombres y las mujeres y además entre dentro de ellos también hay muchas contradicciones y muchos discursos que no comparten un mismo diagnóstico nosotras nos encontramos tres cosas fundamentalmente nos encontramos por un lado que la gente negaba a la mayor era muy curioso ver cómo hombres y mujeres en principio son científicos y deben tener una mente abierta para pensar reflexionar y cuestionar lo que están viendo cuando se trataba de reflexionar sobre sí mismos y sobre la universidad bueno sobre sí mismos no sobre la realidad de las mujeres esta era negada había una actitud muy poco crítica muy reactiva de decir no, no, no esto no pasa en la universidad si en algún sitio pasa es fuera aquí en la universidad esto no pasa negaban la mayor pero además es que la justificaban esta realidad el hecho de la desigualdad que las mujeres estuvieran peor que los hombres la cuestión siempre era bueno esto funciona bien aquí hay una meritocracia hay unos criterios que funcionan que son claros que son neutros y bueno pues cuando se aplican se aplican y si las mujeres no los cumplen si no llegan si sus currículums no son tan buenos pues pasa lo que pasa por lo tanto la responsabilidad no estaba dentro de la universidad estaba en las mujeres a título individual además y la reclamación que hacían de reconocer a la universidad como algo meritocrático pues meritocrático y neutro era un discurso que hacía aguas enseguida porque cuando ellos mismos sobre todo los hombres que además fueron muy reacios a participar con muy poco interés con muy poco pensamiento racional sobre el tema sino movido enseguida desde este discurso radicado en la negación cuando estos mismos hombres pensaban en sí mismos y en cómo explicaban ellos su realidad entonces sí veían que en algunos casos se producían discriminaciones y casi todos merecían ser catedráticos mucho antes y casi todos tenían muchos méritos para estar en otros muchos sitios y sin embargo para las mujeres siempre era y esto es una constante ese discurso de todo funciona bien y además lo completaban con otro discurso que es el discurso de bueno si no están donde tienen que estar las mujeres porque no quieren porque porque ellas mismas rechazan porque ellas mismas no cultivan su currículum porque ellas mismas no toman las decisiones buenas porque bueno ya se sabe la culpa de las mujeres a mí me parece que en estos últimos años justo estos últimos pero muy 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 recientes a mi entender las cosas se están complicando básicamente por dos cosas por un lado porque se está reconstruyendo el discurso de la meritocracia a base de que la universidad tiene ahora una manera de medir los méritos de todo el mundo de hombres y mujeres que es una dinámica hay autoras que hablan de una dinámica neoliberal hay autoras que hablan de una dinámica patriarcal en definitiva es una dinámica que yo lo simplifico diciendo que es una dinámica egoísta que reclama del individuo de egoísmo porque solo se tiene que preocupar por su propio currículum con lo cual apuesta por una manera de hacer la ciencia muy individualista que hace muy complicado crear lo que fue tan exitoso para el feminismo académico en los años 80 grupos de mujeres pensando sobre las mujeres sobre las mujeres y sobre los hombres pero aportando nuevas miradas esta manera de hacer ciencia a mi entender nos pone las cosas todavía más complicadas y después hay otra cosa otro discurso nuevo este muy muy nuevo que ha entrado a formar parte de la retórica con la que se construyen los análisis científicos que tiene que ver con la diversidad en estos momentos hay que hablar de diversidad hay que hablar de diversidad incluyendo por lo tanto todas las realidades diversas incluir ahí todo lo que queráis porque todo cabe porque como es un concepto no trabajado científicamente sino que se que se mete dentro de la dinámica universitaria sin evidencias esta es para mi una grandísima crítica a la universidad que a las mujeres feministas nos exigió evidencias nos exige indicadores nos exige pruebas pero cuando se trata de hablar de la diversidad no se exige nada se reclama la diversidad sin que esto signifique nada en concreto y se acepta esta palabra para justificar que hay que abordar otras cosas en la universidad que requieren y merecen dicen esa atención que no se quiere dar a los estudios de género entonces a mi entender en estos momentos pues nos encontramos en una situación en la que yo creo habría que poner el énfasis en las cuestiones estructurales de cómo podemos trabajar por universidades centros de investigación organismos científicos que sean mucho más transparentes en todo su funcionamiento para mi esta es la pieza clave que falta en todo este proceso necesitamos exigir transparencia en los procesos de funcionamiento y a partir de aquí podremos yo creo que construir más iniciativas que sean efectivas para mejorar la situación de las mujeres creo que necesitamos continuar exigiendo buenos diagnósticos necesitamos continuar exigiendo tener datos desagregados por sexo y esto es una gran amenaza si la variable sexo desaparece y ya está empezando a desaparecer porque hay muchas encuestas que se hacen en la universidad que ya no preguntan por el sexo sino que preguntan por el género que es una variable que no es una variable que es un constructo que no tiene categoría analítica para ser considerada una variable el género yo creo que es una categoría analítica muy importante muy relevante en términos académicos creo que tiene un espacio importante porque ha servido a muchísimas expertas pero no debe ser convertido en una variable porque no lo es debemos seguir reivindicando el sexo pero esto es una batalla que nos la ponemos como primer objetivo o es fácil que la perdamos porque el conocimiento es tan androcéntrico que no se ve la necesidad de evidenciar la realidad de las mujeres después de todas estas cosas que yo os he dicho que hemos estado haciendo durante 15 años y más pues ahora os digo lo contrario es que el conocimiento es tan androcéntrico que o luchamos por tener datos desagradados por sexo o vamos a volver a desaparecer por esta dinámica tan androcéntrica y por lo tanto a mi entender aquí está en estos momentos los retos para las políticas de igualdad en las universidades en la ciencia y continuar bueno evidenciando que la desigualdad forma parte de la universidad que el androcentrismo continúa imperando en la transmisión del conocimiento y que cada vez son más las resistencias estos discursos que yo os decía se están rearmando y yo creo que el protagonismo ahora lo está teniendo lo está teniendo el alumnado hay un alumnado cada vez más más reacio con eso no quiero decir que todo el alumnado lo sea ni muchísimo menos creo que hay un espíritu de libertad todavía muy grande en nuestro alumnado que se siente libre y cómodo y feliz de estar en la universidad porque es un espacio realmente en ese sentido libre pero dentro de ese alumnado yo creo que se está rearmando un discurso negacionista de la realidad de las mujeres un discurso contrario que que hay que yo creo que abordar sin dejar pasar mucho tiempo y confiando que esta que estas unidades de igualdad esta institucionalización que hemos conseguido crear no sean meras unidades administrativas y sean realmente piezas que activen el conocimiento feminista a favor de una ciencia no sexista perdón por si no me quería haber enrollado tanto pero bueno ahora sí que lo dejaría aquí y os agradezco mucha vuestra atención Inma muchísimas gracias no te has pasado el tiempo en absoluto piensa que hemos empezado un poquito más tarde la idea es terminar a las nueve como muy tarde o un poquito antes y yo creo que nos da tiempo perfectamente bueno yo estoy convencida de que las compañeras que han estado siguiendo tu presentación estarán totalmente de acuerdo conmigo en que ha sido una presentación muy interesante durante la cual además creo que todas hemos ido asindiendo con la cabeza porque como muy bien has dicho en muchos momentos de tu presentación estas dinámicas que se dan en el entorno académico de este antrocentrismo de esta meritocracia que en realidad no es tal de estas desigualdades de estas resistencias están en el ámbito académico pero están también fuera y quienes trabajamos con un pie en cada un poco en el académico y también mucho en el empresarial esto lo vemos cada día entonces vamos que yo creo que nos hemos cansado de ir haciendo así con la cabeza mucho me temo entonces quisiera trasladarte algunas preguntas de momento tengo aquí una de nuestra compañera Virginia que de hecho yo me he ido apuntando también a algunas cuestiones que te quería preguntar y esta está muy está muy relacionada dice así nuestra compañera Virginia lo leo directamente dice el anteproyecto de la ley orgánica del sistema universitario requiere a las universidades contar con unidades de igualdad y dotarlas de los recursos suficientes pone entre comillas y de unidades de diversidad la gran palabra ¿cree que será un nuevo reto para las unidades de igualdad no quedar diluidas en la diversidad bajo la justificación de la interseccionalidad? ¿será una nueva resistencia institucional sobre todo teniendo en cuenta los problemas respecto a los recursos necesarios? Pues voy contestando pues muchísimas gracias por la pregunta a ver yo creo que la pregunta toca un elemento pues a mi entender muy relevante en la actualidad efectivamente bueno la ley contempla que se hay que abordar también las cuestiones de diversidad pero más allá en este caso más allá de lo que diga la ley la cuestión es que la reivindicación de la diversidad ya ha entrado ya ha entrado en las organizaciones y ha entrado de una manera bueno lo he comentado un poco rápido pero ha entrado sin ningún tipo de evidencia de lo que aporta la diversidad en qué consiste la diversidad y qué trata la diversidad ahora estoy siendo un poco un poco drástica en esta afirmación pero y habrá gente que seguramente no esté de acuerdo pero es que estoy absolutamente convencida de que esto ha sido así lo he vivido en primera persona nos costó muchísimo a las universidades que por ejemplo los vicerrectorados de investigación y todos los servicios que hay para impulsar la actividad científica a las universidades que presentamos proyectos europeos y que intentamos conseguir proyectos en diferentes instituciones nos costó muchísimo y cuesta todavía que se dedicaran seminarios de formación al profesorado para que tuvieran en cuenta la dimensión de género en los proyectos ¿vale? esto que lo resumimos con esta expresión dimensión de género es una reivindicación es ya una reclamación de la Unión Europea los proyectos europeos para recibir financiación europea tienen que tener en cuenta la realidad de hombres y de mujeres esto es la dimensión de género ¿vale? de una manera muy resumida nos costó muchísimo que las universidades se tomaran en serio que para hacer buenos proyectos de investigación esto tenía que estar presente bueno poco a poco se ha conseguido y ahora es verdad que cada vez tenemos más más capacidad para que eso se haga pero de repente empezamos a oír seminarios de formación en diversidad en diversidad en diversidad en los proyectos de investigación ¿y qué quería decir diversidad? bueno pues esto apareció apareció sin más no hubo necesidad de demostrar de que hubieran indicadores de que hubieran evidencias no ha aparecido de repente lo que quiero decir es la reivindicación de la diversidad ya ha entrado en la universidad que además ahora se quiera institucionalizar el abordaje de la diversidad aprovechando a mi entender lo que se ha construido por parte de las mujeres esos pequeños espacios digo pequeños porque realmente son pequeños en recursos en personas en fuerza no no en en conocimiento pero sí son pequeños en recursos sobre estas pequeñas conquistas se quieren construir nuevos espacios ahora llamados de diversidad a mi me parece que esto es que esto es un creo que tenemos que verlo como un ataque es a lo mejor muy belicista verlo así pero yo creo que hay que entenderlo como un ataque porque yo creo que todo el discurso de los women studies de las mujeres evidenciando constantemente que en la universidad se producen sesgos y que en la universidad se produce discriminación y desigualdad esto no gusta y esto toca esto toca toca estructura toca intereses toca toca colectivo fundamentalmente masculino pero no solo porque hay muchas mujeres que han construido su identidad académica rehuyendo de su rol de mujeres entendiendo como mujer un colectivo subordinado a lo largo de la historia con el que no se reconocen con el que no se quieren reconocer y del que no quieren formar parte ¿no? entonces esto nos ha costado mucho y no les gusta entonces yo creo que encuentran que este nuevo discurso esta nueva mirada de la diversidad es más feliz ¿no? porque no está diciendo los hombres estáis siendo sexistas está diciendo otro mensaje ¿no? no quiero entrar mucho más yo creo que las unidades de igualdad para consolidar políticas de igualdad tienen que reforzar tienen que reforzar sus estrategias tienen que reconstruir redes y tenemos que separar agendas claramente la agenda de la diversidad sea lo que sea que se vaya a abordar ahí dentro no entro porque además yo creo que tampoco eso está claro por parte de quien aboga por este análisis y tenemos que separar la agenda de las mujeres la agenda que queremos abordar desde las políticas de igualdad bueno a mí la referencia que has hecho como un ataque a mí no me parece que sea beneficista me parece que es muy realista ¿no? porque efectivamente es un ataque a la línea de flotación de cualquier política feminista de cualquier política de igualdad ¿no? porque si diluyes esas desigualdades y las niegas si niegas la mayor y las ocultas bajo una tela de otra cosa ¿no? pues en fin no hay nada como invisibilizar para impedir que se pueda cambiar vale yo no sé a ver si tengo alguna pregunta bueno pues entonces voy a aprovechar y te voy a hacer yo preguntas que me he ido anotando que no son pocas en la parte bueno voy a ir por partes porque tenía alguna de la parte de retos lo que has planteado al final bueno ves el tema de lo que decías antes que has dicho las unidades de igualdad el peligro de que las unidades de igualdad se bajen de contenido y se queden en lo puramente simbólico entiendo que estamos hablando precisamente de lo que de lo que acabamos o sea de lo que hemos comentado ahora ¿no? está directamente relacionado no solo no solo yo creo que el peligro está en que nos quedamos hablando de la diversidad yo creo que el peligro es que es que los impulsos de las unidades de igualdad vengan desde espacios dentro de la universidad en el que no hay expertas en estudios de género o no hay expertas feministas porque al final la institucionalización yo creo que tiene bueno muchos aspectos positivos porque porque da instrumentos pero también tiene peligros y yo creo que uno de los peligros es dejarse llevar por la lógica de la universidad en particular y no entender que las unidades de igualdad forman parte de una lucha que no es de cada universidad es de todas las mujeres al mismo tiempo y con una misma agenda si esto no se tiene claro pues al final al frente de las unidades de igualdad pueden haber mujeres o hombres porque cada vez más son una minoría pero bueno ya hay nombramientos por parte de los rectores de hombres al frente de unidades de igualdad con todo lo que eso quiera quiera decir y con todo lo que eso pueda significar a largo plazo pero el peligro es que estén ocupando las direcciones de la unidad o trabajando en colaboración con las unidades de igualdad porque esto nunca es una persona en concreto son redes que se construyen en la universidad al margen de la agenda feminista al margen de lo que dicen los estudios y también bueno que se esté recogiendo como estudio cosas que tradicionalmente no estaban en la agenda feminista las preocupaciones de los estudios de las mujeres siempre han estado pivotando sobre la vida cotidiana de las mujeres y construir de ahí un conocimiento nuevo que era lo que había negado el conocimiento y lo que continúa negando el conocimiento androcéntrico niegas que eso sea objeto de estudio y por lo tanto construyas una teoría en la que eso no tiene sentido cuando eso no es así y empiezan a preocupar cuestiones que tienen que ver más con identidades o otras cuestiones estamos desdibujando el foco de donde está la raíz de la desigualdad que está en la división sexual del trabajo la división sexual del trabajo otro tipo de cosas entonces ahí también yo creo que hay mucho peligro de caer en esto de lo simbólico al final nos dedicamos a hacer pequeñas cosas damos premios que esto a mi entender es relevante y tiene mucha utilidad pero podemos quedarnos solo en eso y eso sí que sería un peligro claro porque al final se quedaría más en la superficie en lo aparente y no tanto en un trabajo de fondo y de ir a la raíz tengo por aquí más preguntas otra compañera pregunta se ha alertado espera que sigue escribiendo parece que tiene muchas preguntas entonces me sube dice se ha alertado a los rectorados del peligro de no recoger datos por sexo para la ciencia y con qué reacciones tanto para ciencias sociales como para ciencias biomédicas ingenierías etcétera a mi no me consta que haya una una actuación organizada al respecto sé que hay quejas individuales sé que hay intentos de evidenciar esto pero no por eso por eso he insistido un poco yo creo que este debe ser debería ser una prioridad porque porque nos ha costado mucho tener los datos desagregados por sexo de hecho todavía hay muchísimos informes y estudios que se hacen sin tener datos desagregados por sexo y por lo tanto creo que no deberíamos renunciar pero en estos momentos no me consta que haya que se haya conseguido articular una una actuación y por lo tanto no sé qué respuesta van a dar los rectores yo entiendo que aquí la universidad pues bueno muy en su lógica cada universidad dirá lo suyo y cada rector pues intentará decir pues yo lo que diga mi equipo o lo que diga mi unidad en fin creo que creo que hay que articular alguna estrategia al respecto porque esto no debería ser una cosa de poco valor sino que debería ser algo importantísimo sin duda otra pregunta tenemos por aquí dice existen datos del retroceso en la producción científica entre hombres y mujeres jóvenes en ciencia como efecto de la pandemia se ha hecho algo al respecto justamente yo te iba a preguntar esto por lo que hablamos el otro día por teléfono de esa investigación cualitativa que había hecho precisamente para ver el impacto de la pandemia en esa brecha en esa desigualdad entre hombres y mujeres no sé si tú has tenido ocasión de observar también este impacto y en qué ha consistido sí hay algunas evidencias al respecto hay algunos estudios que se han publicado o que se han se han difundido de diferentes maneras y sí parece que la la pandemia muestra que efectivamente hubo un impacto en el en la en la producción yo no diría productividad sí en la en la cantidad de producción que fueron capaces de hacer las mujeres en el en el momento de de pandemia a mí a mí me parece que a ver esto hay que reconocerlo porque tiene que servir para evidenciar cómo ante cualquier mínimo cambio en este caso era un gran cambio pero la pandemia o cualquier otra cosa puede hacer trastocar cualquier avance que las mujeres sintamos que estamos teniendo en la academia cuando ya nos han convencido de cómo hay que estar dentro de la universidad porque esto es un convencimiento tienes que aprender a estar dentro de la academia que es básicamente aprender cómo están los hombres dedicándote en cuerpo y alma sin ninguna corta pisa dejando detrás todas tus cargas si es que las tienes o las quieres tener pues cuando ya nos han convencido de cómo hay que estar resulta que las cosas cambian y aquí es donde no jugamos bien porque no estamos nunca en la toma de decisiones entonces a mí más que preocuparme que las mujeres hayan presentado pocos artículos en el contexto de pandemia o preocuparme que las mujeres hayan pedido menos proyectos que ellos en el contexto de pandemia o sea más que la preocupación por la producción cuantitativa de las mujeres lo que me preocupa es que no seamos capaces de ver que ese es un juego que tiene las cartas marcadas es un juego en el que por mucho que lo intentemos por mucho que nos esforcemos por mucho que hagamos nuestras las reglas de ese juego es un juego en el que es muy difícil ganar porque nunca vamos a ser hombres porque nunca nos van a ver como hombres porque la lógica masculina por supuesto tengo que añadir no todos los hombres pero es una lógica en la que ellos participan de una manera muy natural porque las redes se construyen de una manera muy espontánea entre ellos 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 como hombres contactan con hombres invitan a hombres básicamente a hablar de hombres hay excepciones por supuesto bienvenidas pero la norma es una norma en la que ellos trabajan con ellos por lo tanto nosotras siempre continuamos yo creo siendo extrañas en esa en esa estructura entonces bueno si hubo una baja de la producción pero es que bueno es que es que es que solo faltaría ese con la que cayó como para que como para que no hubiera pasado el problema es que ellos no pararon ese es el problema y eso es lo que deberíamos denunciar en un contexto en el que tienes que estar asumiendo carga de cuidados sobrevenida en unas condiciones diferentes que ellos no hayan parado y hayan algunos publicado más que nunca es lo que deberíamos estar denunciando porque ¿a dónde nos lleva ese modelo? o sea estamos expropiando constantemente el tiempo y el trabajo de las mujeres también dentro de casa y vamos a decir que todavía fue poco yo no quiero entrar en ese juego pero reconozco que hay sí estas evidencias que además se hacían bien intencionadas o sea no las cuestiono para nada porque estaban intentando poner luz sobre esa realidad tan dura de las mujeres que se vieron tan afectadas en esa situación de pandemia y ahí también estoy totalmente de acuerdo contigo me permito añadir también que lo que comentabas antes de las resistencias en esas entrevistas cualitativas que hice precisamente para hablar de estas cuestiones y comprobar efectivamente que la producción de artículos de ellos se había disparado y la de ellas no había sido ni siquiera posible porque se habían hecho cargo de toda una serie de cuestiones fundamentales para que la vida siga había una resistencia en admitir eso cuando era evidente luego te leerías las transcripciones y decías pero si se está contradiciendo todo el tiempo y era una resistencia por parte de ellos de decir no, yo no soy ese tipo de hombre no, no me aprovecho de esa situación y de ellas también de yo no soy tan prima como para dejarme arrastrar por estas dinámicas es muy curioso esto bueno, sigo con las preguntas Inma otra compañera pregunta ¿qué opinas de los llamados baños inclusivos en las universidades y su relación con la violencia que ya ha sido estudiada en otros lugares? o sea con el aumento de las agresiones sexuales en esos baños bueno pues los baños mixtos de toda la vida que ahora no sé por qué les tienen que llamar inclusivos yo creo que utilizando un adjetivo que quiere dibujar algo que no es pues a mí me parece que no es en ningún momento una petición de las mujeres si las mujeres no están pidiendo esto a mí en todos estos años que he estado de directora de la unidad no me ha llegado nunca nadie diciendo queremos compartir baño con los hombres es que me parece que abordarlo solo muestra una cosa y es que lo lo abordas desde un lugar que no es el de las necesidades de las mujeres es otro lugar no el de las necesidades de las mujeres no es una petición de las mujeres y por lo tanto da respuesta a otra cosa no a las necesidades de las mujeres totalmente ¿qué más tenemos por aquí? claro aquí nos plantea que por qué son las unidades de igualdad ¿por qué las unidades de igualdad son ahora las que lideran estos cambios? bueno me imagino que querrían hacer referencia a los cambios hacia la diversidad o los cambios hacia yo creo que va un poco en línea con lo que comentabas antes un poco de la invasión silenciosa de esas unidades por parte de esa diversidad barra inclusión barra bueno porque las mujeres tradicionalmente nos hemos construido hemos construido nuestra identidad a base de dar respuesta a las demandas de todo el mundo y aquí también no deja de haber una lógica en ese sentido femenina una lógica de género por parte de algunas mujeres también dentro de las unidades de igualdad en las que las prioridades de los demás van antes que las prioridades de las mujeres entonces puede ser que de hecho yo creo que hay unidades de igualdad que están liderando este proceso porque yo creo que hay una confusión en las agendas hay un hay un bueno yo creo que a veces hay un un interés bien intencionado por parte de algunas mujeres de creer que hay derechos nuevos que conquistar y tener esta sensación de que se es pionera o pionero en reivindicar derechos no conquistados y esa necesidad pues se quiere suplir o se quiere dar respuesta de alguna manera bueno no por bien intencionado suponiendo que lo sea creo que deja de ser desacertado porque si tenemos claras las agendas de las mujeres si tenemos claro para qué se crean las unidades de igualdad si compartimos el diagnóstico que parecía que estaba claro en el 2007 y esos años previos si hemos trabajado para construir buenos indicadores para que nos orienten hacia donde queremos ir pues esto no debería pasar entonces si pasa es porque hay una intromisión de otros elementos que juegan yo creo que yo creo que juegan a la confusión insistiendo en que a veces pueda ser bien intencionada pero que no está aportando no está aportando nada mira de hecho aquí otra compañera Norma dice otro problema de las políticas que tienen como paradigma la diversidad de las identidades es que da una sobre representación a los grupos minoritarios debilitando el peso de la representación y necesidades de los sectores mayoritarios y exacerbando las diferencias entorpeciendo la atención igualitaria y consciente de la desigualdad sexual de todos y todas los y las integrantes del total de la comunidad totalmente de acuerdo creo que es muy acertada la intervención efectivamente hay una confusión en este sentido sí que yo creo que interesada por partir de quien la tenga de querer de querer considerar a las mujeres un colectivo una parte una parte una minoría una particularidad cuando cuando somos la mitad más de la humanidad y en plano de igualdad somos la mitad del cielo y reclamamos la mitad del cielo esa frase tan bonita aquí yo creo que sí que sí que hay hay un hay un interés en confundir cuando se utiliza a las mujeres al mismo tiempo o de la misma manera que se habla de las minorías bueno en realidad no deja de ser otra forma de ejercitar la otredad de limitarnos a la otredad ayer creo que veían un cartel de no sé una concentración un curso de estos así un poco particular que ponía mujeres y disidencias eso que dices bueno o sea nosotros somos un tipo de disidencia vale claro porque el centro es el hombre lo masculino aquí la compañera dice has comentado la negación de algunas mujeres que han tenido carreras importantes en sus disciplinas de su desfavorable situación de partida o sea que han negado que tuviera un inicio complicado ¿crees que esto es generacional y que ahora hay más conciencia incluso en las líderes de grupos de investigación? yo creo que todo el trabajo que se ha hecho que es mucho por recuperar nombres de mujeres científicas hacer visibles trayectorias aportaciones a las mujeres la participación de las mujeres en muchísimas contribuciones muy destacadas de diferentes disciplinas yo creo que esto no cae en saco roto yo creo que fíjate aquí yo creo que el peso de los simbólicos sí que juega un papel importante en cómo se configuran las mujeres a sí mismas dentro de de ser vistas como profesionales yo creo que que ahí sí que me parece que hay algunos avances no quiero ser del todo optimista porque tiendo a ver que efectivamente continúan habiendo muchas resistencias y que hay un discurso por parte de las disciplinas científicas sobre lo que pasa que acaba afectando a las mujeres porque claro si lo que pasa no es fruto de la desigualdad sino que lo que pasa es fruto de bueno pues de que la ciencia es así de que las mujeres son así de que la sociedad es así cuando hay esta manera acrítica de entender ¿no? o de o de explicar lo que pasa pues para las mujeres les cuesta ¿no? y a las jóvenes también creo que generacionalmente sí que cuando se es tan pocas y se vive de una manera tan desde la minoría no digo ahora pero pues si nos ponemos en los años 70 realmente habían pocas mujeres haciendo ciencia y de catedráticas poquísimas ¿no? pero es que cuando nosotras empezamos a hacer datos 2005-2006 la tasa de catedráticas para toda España era la del 14% o sea que estamos hablando de realmente muy pocas en mi universidad había algunas poquitas más lo estudiamos también en su momento porque había un grupo de químicas que consiguió ahí sacar muchas cátedras pero bueno de una manera muy 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 excepcional pero ya digo en el año 2006 14% de catedras por lo tanto ellas realmente habían vivido desde la desde la experiencia de ser pocas ¿no? entonces ese ser pocas te lleva primero a considerar que lo que tienes es fruto realmente de tus méritos y no lo dudo que no lo sea en ningún momento pero a creer que solo te pasa por eso ¿no? y a dejar de querer saber más cosas ¿no? porque a las otras no les ha pasado porque las otras no han podido promocionar entonces aquí se presentan dos cosas primero que te reafirmas y segundo que huyes de ser considerada un grupo subordinado porque nadie quiere ser un grupo subordinado meterte ahí dentro significa que tienes que resignificar toda tu trayectoria y eso cuesta y nos suele gustar ¿no? yo creo que ahora hay más mujeres y por lo tanto hay más mujeres que pueden construir otro discurso sobre lo que les pasa a ellas y a otra y en ese sentido creo que es más fácil que haya menos discurso de la negación por parte de algunas mujeres esta misma compañera que planteaba esta cuestión también nos dice si podrías recomendar algún libro divulgativo que explique estas situaciones de las mujeres en la universidad así como divulgativo divulgativo pues no hay hay publicaciones varias pero no hay muchas bueno pues por por divulgar lo que conozco en la universidad nosotras hicimos una publicación con motivo la publicamos en el año 2010 con motivo del centenario del acceso de las mujeres a la universidad en 1910 se aprobó la real orden que daba acceso sin trabas administrativas a las mujeres a la universidad y en el 2010 quisimos celebrarlo y entonces hicimos una pequeña monografía que se titulaba precisamente así 100 años de mujeres en la universidad y por parte del del Consello Interuniversitario de Cataluña también se publicó otro libro en el mismo sentido de las de las sillas a las tarimas titulado de las sillas a las tarimas los dos en catalán pero el segundo también se tradujo al castellano y está disponible y dentro de lo que son publicaciones científicas estas tenían un aire bastante bastante divulgativo vale perfecto tomamos nota entonces y luego por último porque ya tenemos que ir acabando no es una pregunta es una experiencia que nos traslada una compañera María Rocío que nos dice os cuento una experiencia de mi hijo en la universidad de no sé ni cómo se pronuncia esto lo siento Weichningen en Holanda dedicada básicamente al mejoramiento de las plantas dice el alumnado de máster universitario tiene la obligación de hacer cinco meses de prácticas pagadas en empresas en empresas del país el 80% de los chicos acaban las prácticas y consiguen quedarse las empresas como trabajadores con un contrato mínimo de un año solo el 20% de las chicas lo consiguen cuando hablamos del currículum en el acceso a puestos de trabajo mi hijo verbalizó esta diferencia tan grande en una reunión con compañeros y compañeras de departamento y todo el mundo valora esa situación como normal no vieron desigualdad estructural en esa información que daban los datos es que es así es que se niega la máxima es que se niega se niega la evidencia porque nadie quiere sentirse nadie quiere sentirse llamado a corregir algo entonces niegas que haya desigualdad y por lo tanto tenías a ti mismo la responsabilidad de actuar porque ante una desigualdad hay que actuar y eso sí o sí eso no hace falta que nos lo digan eso para muchas cosas nos sale pero claro cuando se trata de las mujeres para qué vamos a meternos este discurso de la negación a mí fue de todo lo que más me sorprendió porque los propios hombres y también las propias mujeres eran muy críticos en su análisis del funcionamiento de la universidad o sea la universidad no es perfecta y todos lo dicen y hay que mejorar y yo me merezco esto y yo tenía que haber me tenía que haber promocionado antes y a mi compañero le ha pasado o sea discriminaciones hay muchas en la universidad pero cuando se trata de discriminación hacia las mujeres no había ninguna todo era responsabilidad de las mujeres por eso yo decía que tiene el valor un valor importante que las unidades de igualdad hayamos construido este discurso de la responsabilidad no son las mujeres hay tantas evidencias de que hay dinámicas sexistas que ya no se sostiene el que lo sostiene y lo sostienen mucho es por otra cosa pero no porque hayan evidencias no porque eso lo pueda sostener desde un punto de vista racional científico académico construido a partir de datos en fin bla bla todo esto que hacemos en la uni muy bien Ima pues no tengo más preguntas ha sido un auténtico placer escucharte ir tomando notas de todo buscaré nuevas referencias revisaré estudios ya hechos porque realmente es un tema que no termina nunca y como bien decías antes pues ahora nos enfrentamos a nuevos retos y uno de ellos es precisamente el desarme desde el interior de esas unidades de igualdad que son tan necesarias en las universidades como centros de conocimiento bueno al resto de compañeras muchas gracias también por estar ahí ya vamos terminando antes de despedirnos si os quiero recordar igual que he hecho antes nuestras dos próximas citas ineludibles no las podéis perder mañana jueves 1 de diciembre tenemos la presentación vía zoom de nuestro informe sobre la cara oculta de tránsito y posteriormente el 15 de diciembre tendremos una mesa redonda titulada el giro postmoderno en las ciencias sociales y su impacto en la investigación feminista en la que participarán Silvia Carrasco antropóloga Rosa Cobo socióloga Ana Stank filósofa os esperamos a todas desde feministas de Cataluña os deseamos muy buena noche mucha salud y mucho feminismo sobre todo ha sido un placer muchísimas gracias cuídate gracias 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 por ver el video.